Continuando con el trabajo de concientización y por supuesto todo el esfuerzo para preservar nuestro medio ambiente y por supuesto las fuentes hídricas, Empresas Públicas Municipales de Cibaté proyecta una gran actividad para el mes de noviembre. ¿De qué se trata el ingeniero Carlos Murcia? Un saludo Jason, un saludo a toda la comunidad. Sí, estamos invitando a toda la comunidad para el día 22 de noviembre que participe en nuestro primer carnaval en bicicleta. Hace parte de nuestra campaña de un buen ambiente a Cibaté, está denominado como un buen ambiente sobre ruedas. La idea es que hagamos un concurso de bicicletas y de comparsas en bicicleta. Se van a tener tres categorías, la primera es comparsas en bicicleta. Las definiciones para poder participar en este es que hayan mínimo 15 personas que participen en la comparsa y que tengan un tema alusivo obviamente al medio ambiente. La segunda categoría son bicicletas clásicas o antiguas. Aquí se va a premiar el estado de la bicicleta, la antigüedad que tenga y el disfraz que utilice la persona como tal de acuerdo a la época que es la bicicleta. La tercera categoría es bicicletas engalladas o modificadas. De aquí obviamente se premiaría lo que es la originalidad de la bicicleta y el diseño que tengan como tal. Se van a premiar primero, segundo y tercer puesto. Van a tener premiaciones muy interesantes. Invitamos a que toda la gente participe. Esta actividad se va a desarrollar el 22 de noviembre. Va a iniciar las actividades como tal en el Coliseo de Deportes, frente al Coliseo de Deportes. Vamos a hacer una ruta por todo el perímetro del municipio. Y ya llegamos como tal al parque a hacer la premiación como tal de la festividad. Esta sería la segunda actividad enmarcada en el tema de la bicicleta. ¿Por qué con la bicicleta? Pues es el medio que mejor se comporta con el medio ambiente. No requiere, no hace un desperdicio ni de combustible, no genera emisiones. Es el medio más económico y menos contaminante como tal para el medio ambiente. Ingeniero, inscripciones, ¿cómo debo hacer, dónde me voy a acercar, informaciones? Inscripciones se encuentran abiertas ya en este momento en la empresa. Como tal directamente se acercan acá directamente a la empresa a realizar su inscripción. De acuerdo a la categoría que escojan y están abiertas hasta el día 15 de noviembre, que es un sábado, ocho días antes de la actividad. Totalmente gratis. Es completamente gratis. Muy bien, ingeniero. ¿Cómo van a hacer ustedes para generar la divulgación de este espacio deportivo? ¿Cuál es el trabajo que ustedes van a empezar a desarrollar durante los últimos días? Bueno, es importante informar que a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal se les ha citado para una reunión este día sábado 25 de octubre a las 9 y media en el Salón Comunal del Barrio San Jorge, pues para que tengan conocimiento de la actividad que vamos a desarrollar, que ya se hagan partícipes como tal. Y a la comunidad en general pues vamos a empezar a hacer divulgación por medios como tal y vamos a entregar unos volanticos pues para que la gente tenga directamente dentro de sus viviendas la información pertinente acerca del proyecto. La idea es que todos participemos. La idea es que salga todo el municipio, eso sería lo ideal, sería muy bonito ver el municipio adornado con bicicletas de todo tipo. Será muy bonito también ver obviamente esas bicicletas clásicas con la persona obviamente disfrazada de su época y ver que ya han habido por acá algunas actividades que se ven unas bicicletas muy curiosas, sería muy interesante ver todo ese conjunto, ver que a la gente le interesa obviamente el proceso, pero más que todo ver la iniciativa que es acerca del programa de uso racional del agua que es lo que invitamos en última instancia a este proyecto. Muy bien ingeniero, pues muchísimas gracias. La invitación está hecha próximo sábado 22 de noviembre, este primer carnaval en bicicleta, todo con el único fin de generar conciencia en el tema de la preservación de nuestro medio ambiente. ¡Gracias!